Este domingo 7 de septiembre, a partir de las 8 horas, iniciaron las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática en el país y en Tlaxcala, donde se eligieron los integrantes del Congreso Nacional y consejeros nacionales, estatales y municipales, que por primera vez organiza el Instituto Nacional Electoral a partir de las modificaciones electorales de febrero de este año, a petición de los partidos y con cargo a sus prerrogativas. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, que de forma conjunta con el Consejo iniciaron la instalación de sesión permanente, comentó el procedimiento. Hoy a partir de las 7 de la mañana estuvimos entregando los paquetes electorales a los presidentes de las mesas receptoras de votación. A partir de las 8 empezaron a instalarse las casillas electorales. Tenemos el reporte de que el 100% de las casillas está instalado en el Estado, es decir, que las 113 mesas receptoras de votación que fueron aprobadas por las juntas distritales ejecutivas están ya en funciones y recibiendo el voto de los militantes del PRD. El instituto fue el encargado de la ubicación de las casillas, insaculación de los militantes integrantes de las mesas receptoras, capacitación, entre otras acciones. Estos comicios en el Estado se instalaron en 113 castillas de 45 de los 60 municipios para atender más de 50 mil militantes en el Estado. En la casilla misma se hace el escrutinio y cómputo de la votación, se integra el paquete electoral que es trasladado a la sede de la Junta Distrital Ejecutiva que corresponde al Instituto Nacional Electoral. Una vez llegando los paquetes a las sedes de las juntas distritales y al no existir la previsión en el convenio con el partido político de llevar a cabo un programa de resultados electorales preliminares, lo que se hará es digitalizar las actas, subirlas a la página de internet del INE y el miércoles las juntas distritales ejecutivas se reunirán para llevar a cabo el cómputo distrital de votos. El cómputo de votos se llevará a cabo a partir del miércoles 10 al sábado 13 para que el 15 de septiembre se dé el cómputo estatal y el nacional está previsto para el 19 del mismo mes. Leonel López, Sistema de Noticias.